Me hago el buen estudiante y me traje el libro de recetas de pescados y mariscos y todo. Y acá estamos. Fer, un gusto estar nuevamente acá con vos. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Me alegro muchísimo. Bueno, vos sabés lo que estás haciendo en invitarme a Meto Cocina, ¿no? La verdad, he llegado a quemar la sopa. Me estoy arriesgando. Te estás arriesgando fuerte. Pero bueno, contanos qué vamos a preparar hoy. Hoy vamos a hacer un besugo al horno. ¿De qué me encargo yo? ¿Vas a ir con los vegetales, te parece? Dale, voy yo picándote los vegetales. ¿Vos mientras tanto vas descamando acá el besugo? Yo voy a eviscerar el besugo. Va a ser entero, así, con cola y cabeza. Ah, perfecto. Buenísimo. ¿Sabés cómo nos damos cuenta cuando un pescado está fresco? ¿Cómo? Mirá, los ojos tienen que estar bien saltones y brillantes. La carne, por supuesto, firme, al tacto que no quede hundido. Las branquias tienen que estar bien, bien coloradas. Vamos a hacerle el aquafer. Más o menos ya lo tenemos ahí. Y ahora lo vamos a eviscerar. Y ahí salen las vísceras junto a todo. Hay un aparato que es el descamador, que es como un diente, es un cepillo de metal, dentado, de la cola hacia la cabeza. ¿Bien? Perfecto. Vamos a hacer una juliana de los morrones que acabas de presentar. Dale. Si querés hacer una juliana, ahí, esos dedos, ¿conviene siempre poner los dedos para adentro? Ajá. La verdad, tengo un poquito de miedo. La cuchilla es bastante más afilada de lo que esperaba, y digamos que una sola de estas hace todas las cuchillas de casa juntas, más o menos. Me voy a tomar un café abajo mientras terminás y más o menos en media hora vuelvo. Dale. Dale, más o menos en media hora. Bueno, ahora yo te voy a mostrar cómo se corta profesionalmente el verde. ¿Te parece? Dale. Con el cuchillo, ¿cómo me vieron? Me ven de 10, dicen. Mirá qué grande. A ver, ahí arranca el corte, ¿eh? Este es el corte profesional. Yo la tenía muy clara en tercer grado con la tijerita hobby, hacer formitas, en la que tenía el cocodrilo o el zigzag, con esa la tenía clara. Un poquito de aceite en la fuente. Volcamos directamente nuestro colchón de verduras, de vegetales, perdón. Ahora, esto si querés dorarlo previamente en una sartén, lo podés hacer. Ajá. Generalmente se hace una sartén de teflón para que no saliera. Sí. Y si tenés una que vos sabés que puede llegar a pegarse, lo enharinas al besugo muy ligeramente. Perfecto. Vamos a llevarlo al horno entonces a cuántos grados, cuánto tiempo? 180 grados, 20, 25 minutos. Perfecto. Estamos hablando de un besugo de 800 gramos, ¿sí? Perfecto. Fer, muchísimas gracias, un gustazo. Gracias por recibirnos en tu cocina, gracias por recibirnos acá en la escuela. Y bueno, nos estamos viendo pronto, ¿vale? Dale, te espero. Cocinamos este besugo al horno exquisito y por supuesto te lo queríamos mostrar en D10. No te podemos llevar un platito a tu casa porque ya se nos complica, ¿viste?